La experiencia está considerada inédita en el túnel subfluvial. Se inauguró esta mañana un destacamento, una estación de bomberos que estará compuesta por personal de ambas provincias. En principio está pensada para que asista a situaciones de emergencia dentro del viaducto, pero también lo que pueda llegar a ocurrir en la 168 y en el área metropolitana de la vecina ciudad de Paraná cuenta con una autobomba y también con una ambulancia para su construcción, se invirtieron más de 4 millones de pesos. Es la primera estación de bomberos del país que estará conformada por personal de dos provincias y brindará cobertura tanto en el túnel subfluvial como a las localidades cercanas del área metropolitana de Santa Fe y Paraná. Respecto a la seguridad, hoy se inaugura lo que es una obra física que es el lugar donde va a funcionar la estación de bomberos, pero más que la obra física, lo más importante acá es la posibilidad de la coordinación que se ha logrado entre ambos áreas de seguridad de la provincia de Entre Ríos y de la provincia de Santa Fe para actuar en forma coordinada. Va a haber personal de ambas provincias las 24 horas dando seguridad no solo al túnel, sino a la región. Así que muy satisfechos de esta nueva etapa del túnel subfluvial. ¿De qué inversión estamos hablando y con qué equipos cuenta la estación? Bueno, son 16 millones de pesos en todo lo que es tanto la obra física como la inversión en una ambulancia y en un autobomba con todo el equipamiento que permite actuar en siniestros viales y también en toda la problemática de incendios. Además, la estación cuenta con dos nuevos vehículos que estarán especialmente destinados a cumplir funciones en el área de alcance de este recientemente inaugurado puesto de bomberos. Va a haber una dotación permanente de tres bomberos por cada provincia que van a funcionar en este edificio y van a actuar en cualquier situación no solamente que tenga que ver con el túnel subfluvial sino cualquier ocasión de emergencia en donde sea convocada por las autoridades llegando del lado de Paraná hasta la zona costera y del lado de Santa Fe hasta la zona de Rincón tratando de ofrecer todo tipo de servicios y de asistencia en el caso de ser necesario. Contamos con una autobomba de última generación con una ambulancia de última generación así que...